Bueno, creo que ya estamos todos en este escenario que ha coordinado el despacho del señor viceministro Gabriel Jurado para hacer la socialización del estudio adelantado por los consultores Víctor Mayorga y Mauricio López para la revisión de la contraprestación del sector TIC por los años 2025 a 2028. Un gusto saludarlos a todos. Le damos la bienvenida al Ministerio de la Industria de la Información y las Telecomunicaciones. Un gusto tenerlos a todos, caras y conocidas de este largo trasegar por el sector. La idea, como les digo, es en este espacio de socialización darles a ustedes, presentarles los resultados de este estudio. Estudio que fue publicado, digamos, en aras a garantizar pues el principio de publicidad. Fue publicado el martes de la semana pasada en la página web del Ministerio, pues con todo el soporte, estudios de prefactibilidad, el estudio final que estaba allí, que está allí para efectos de las observaciones que ustedes puedan presentar. La idea de hoy es hacer esta dinámica donde los consultores van a hacer la presentación. Ustedes van a poder también presentar sus observaciones, sus comentarios, sus opiniones, para lo cual vamos a dar un tiempo de hasta cinco minutos por cada uno de los intervinientes. Dispusimos a la entrada al Ministerio de un listado de escritos para efectos de poder facilitar la dada de la palabra pues a las personas que quieran intervenir. Y en todo caso, vamos a tener también un streaming donde va a haber personas que están conectadas. No sé, Isandir, ¿me das el dato de cuántas personas tenemos conectadas? Isandir, ¿son cuántas? 85 personas tenemos conectadas en este momento, quienes también podrán a través del chat presentar las observaciones que consideren. Las observaciones que ustedes hagan hoy de manera verbal, les agradecemos también presentarlas por escrito en nuestra página, en nuestro correo. Por favor, ponemos el correo. Ah, yo esto lo tengo que poner, yo creo. Por favor. El correo es proyectos.normativos.dicom.com. Y la idea es que nos presenten esas observaciones que hoy plantearán aquí verbalmente hasta el día 27 de noviembre. Con posterioridad a esto, estas se subirán inmediatamente en una matriz donde con el equipo de la DICOM y los consultores y las demás áreas que han participado en la elaboración de estos estudios, vamos a dar respuesta puntual a cada una de las observaciones y las publicaremos en nuestra página también, pues garantizando la publicidad de esta expedición, de este acto administrativo. Dentro de la metodología, como les decía, vamos a dar primero la palabra al señor viceministro Gabriel Jurado, que les dará un saludo de bienvenida y hará una presentación también muy breve sobre la presentación, sobre la presentación y sobre las características y elementos de la contraprestación. A continuación, los consultores Mauricio López y Víctor Mayorga van a hacer la presentación del informe de una manera muy ejecutiva, el informe que ustedes ya han conocido desde la semana pasada. A continuación de esta presentación que harán Víctor y Mauricio, vamos a dar la palabra a las personas que han manifestado su interés de hacer observaciones. Si el tiempo nos da, daremos la palabra o leeremos algunos de los chats que se han presentado de manera virtual a las personas que están participando de manera virtual y, como les digo, las respuestas se darán por escrito. Y vuelvo a insistirles que las personas que hagan su formulación verbal la hagan también por escrito a este correo para efectos de incluirla dentro de la matriz de observaciones y poder dar respuesta puntual. Respuesta que estaremos dando alrededor del 13 de diciembre. No, sin más, pues sin más le doy la palabra al vice Gabriel Jurado para que les dé un saludo y haga una presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir a esta invitación. Bueno, aquí veo caras, como decía Eduardo, conocidas y familiares. Un saludo muy especial al doctor Camilo Ortega, presidente de Andesco y también amigo de Camilo Sánchez Ortega, perdón. Este es el primero el apellido de su señora madre. Su padre viene y me jala las orejas desde allá. Doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco, al doctor Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, a la doctora Galén Mayor, presidente de Asotik, a mi amiga Lorena Angarita de Interred, a la doctora Alina de DirecTV, doctor Santiago de Claro, a todos los que nos acompañan, la doctora Sor Marina de la Rosa, también a los consultores Víctor Mayorga y Mauricio López, a todos los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual en este escenario, que lo que pretende es algo que resulta complejo, porque qué más quisiéramos nosotros que decir que inclusive no fuera necesario tener el pago de una contraprestación. Y yo creo que aquí vale la pena hacer un ejercicio entendiendo una realidad que, pues, ustedes más que nadie saben que este ministerio ha entendido y es comprender la situación y la coyuntura de la industria. Lo hablábamos ahora antes de iniciar este conversatorio y es que quizá estamos frente a una situación macroeconómica un poco compleja. Para nadie es un secreto que hay un déficit en el presupuesto del gobierno central, una situación poco antes vista. Esto genera, pues, por supuesto, temores que llevan a desaceleración, que llevan a la disminución del recaudo de impuestos, que se suman a la no posibilidad de contar con recursos adicionales producto de la reforma fiscal que propuso el gobierno nacional. Entonces, digamos que estamos en una situación de coyuntura que es compleja y a eso se le suma una coyuntura también de la industria que este gobierno ha venido trabajando y que, pues, creo que es importante que con toda objetividad la podamos revisar y podamos entender las variables que se incorporaron en el estudio, que hicieron los consultores para llevar a la propuesta que muchos de ustedes ya conocieron. El ministro también la ha explicado con relación a la variación de la tasa de contraprestación. En esta presentación, pues, vamos a abordar los temas del porcentaje, que como ustedes saben, esto es un factor clave, no solamente para el funcionamiento del fondo de las TIC y del propio ministerio, sino en realidad es para poder cumplir con las obligaciones de los proyectos de comunicaciones sociales que el ministerio ha emprendido y no solamente el ministerio en este gobierno, sino aquí recogemos muchas de las obligaciones que vienen de proyectos de gobiernos anteriores y que, por supuesto, este gobierno tiene no solamente la obligación, sino el compromiso de honrar, porque son obligaciones que cumplen con la función de llevar la conectividad a la Colombia profunda, a esas instituciones educativas, a esas zonas despobladas, donde el mercado no llega y es necesario conectar a nuestros ciudadanos, al mundo de las tecnologías. Y yo creo que aquí, al final, al margen de la discusión que vemos ahora y de las observaciones que se puedan presentar y de las explicaciones que den los consultores, es bien importante entender que muy buena parte de los recursos que se recaudan con la contraprestación van dirigidos a cumplir buena parte de esas obligaciones que ya el fondo de las TIC, que ya el ministerio de las TIC tiene con programas que están en marcha y que es necesario garantizar su operación y la continuidad en la prestación de estos servicios. Aquí, básicamente, con la propuesta que se ha hecho, que ahora la voy a profundizar, pues lo que se quiere es realmente poder garantizar la continuidad en esta provisión de estos servicios, cumplir con las obligaciones, lo que hemos llamado de manera a coloquiar las inflexibilidades que tiene el fondo de las TIC, que son obligaciones de vigencia futuras, que cubren compromisos que se han hecho de años atrás con programas de telecomunicaciones sociales que hoy están en operación. Por supuesto que nosotros venimos trabajando y lo he manifestado en varios foros públicos y está en uno de los capítulos del plan de expansión de la conectividad digital que, a propósito, la próxima semana será publicado junto con las fichas de proyecto. Allí hay un capítulo en el que se esboza la necesidad de modificar y de reestructurar las funciones del fondo de las TIC, pensando en que sea más un banco de segundo piso que ayude a financiar proyectos de desarrollo en zonas donde no hay cobertura por temas comerciales, por temas geográficos y por temas económicos, y que se pueda además también buscar la financiación y la obtención de recursos más allá de esta contraprestación, que puedan venir, por supuesto, de donaciones de organismos internacionales, que puedan venir del sector privado a través de la formulación de alianzas público-privadas, que puedan venir también de otros recursos que identifiquemos, deben ingresar al fondo de otros actores del sector para poder cumplir con esa tarea que tenemos de generalizar las conectividades a Internet en la Colombia, que hoy está desconectada. Y, por supuesto, también llegar en ese modelo que estamos vislumbrando de un banco de segundo piso a un equilibrio en las finanzas del fondo. Para nadie es un secreto que el Fondo de Comunicación, el Fondo de las TIC, asumió también las funciones y las obligaciones del Fondo de la Televisión con la expedición de la Ley 1978, y eso ha generado de por sí que del presupuesto que tiene asignado el fondo, se va casi que 600 mil millones de pesos en transferencias de orden legal, que no podemos modificar hacia las obligaciones con el sector de la televisión. Y, por supuesto, que también aquí hay que tener en cuenta todo el fenómeno de lo que está pasando, y yo creo que no ha habido un ministerio más consciente de eso que nosotros, de lo que está pasando en el sector. Aquí hay efectivamente un proceso de maduración de algunos de los mercados. El mercado móvil está en un grado de maduración, el mercado fijo está en un nivel de desaceleración. Los paradigmas del mercado han venido cambiando, y eso afecta no solo las finanzas de los operadores, sino también las finanzas del fondo. Y con algo que yo siempre he venido repitiendo también en estos foros públicos, y es la disminución que hay en los ARPUs de los operadores, combinada con una fórmula que es un poco compleja, y es el necesario aumento de las inversiones para poder estar a la vanguardia en la competitividad con los demás operadores. De tal manera que todo este panorama que resulta un poco complejo es el que hoy tenemos y el que nos coloca este reto de poder entonces establecer una contraprestación que si bien no llega al límite legal, que es el 2.2%, sí hace un ajuste entendiendo esa dinámica y entendiendo que también por esta condición fiscal el fondo de las TIC no va a tener los recursos que tuvo en el 2024 del gobierno central, del presupuesto general de la nación. ¿De dónde venimos? Yo creo que es bien importante hacer una reflexión de qué es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años con relación a la evolución de las contraprestaciones periódicas. Aquí, digamos que para traer un poco a la historia, los operadores móviles antes de la expedición 1341 y de la 1978 tenían una contraprestación que digamos calculada y tal vez haciendo una equivalencia con lo que es el modelo de hoy equivaldría más o menos al 4.8, 4.9%, lo donde eran el 5%. Los operadores de internet tenían una contraprestación del 3%. La televisión por suscripción, ustedes saben que tal vez era de lo que más pagaba en contraprestación, era el 8.2% y la televisión comunitaria el 5.24%. Y básicamente lo que se estableció en la ley es la necesidad de generar una uniformidad, entendiendo además algo que el mismo gobierno desde esas épocas cuando se expide esta ley y el mismo sector había venido planteando en la necesidad de entender que la convergencia tecnológica y la convergencia de servicios también tenía que converger en la unificación de la contraprestación para hacer realmente más equilibrada las contribuciones al fondo de las TIC. Y eso pues básicamente es lo que se refleja en lo que se planteó como esa primera contraprestación que en la ley se reduce al 2,2% como el límite, pero que efectivamente en la revisión que se hace en el año 2020 se fija en el 1,9%. Es decir, cuando ustedes ven lo que teníamos antes de la expedición de la ley y lo que tenemos en el año 2020, que es lo que está vigente hoy, pues es una reducción que realmente ha sido importante, entendiendo realmente que no solo era necesario equilibrar la contraprestación para todos en el mismo porcentaje, sino que era necesario también entender la dinámica que nos llevara a una reducción real de la tarifa que se cobraba en la contraprestación. ¿Qué también, digamos, hemos venido trabajando? Y ustedes saben y son conscientes que, pues, digamos, este viceministerio ha venido liderando este trabajo desde el año pasado y es cómo reducimos algunas otras cargas adicionales. Aquí han habido reducciones en las cargas en el pago de espectro, se elimina entonces ese pago del 0,7% de los ingresos. Ahí también hubo una reducción en las asignaciones de espectro para los enlaces punto a punto. También lo fue en el espectro satelital. En el tema de las contraprestaciones de los operadores móviles, se amplió el plazo ya no de uno, dos, tres o cinco años, sino a 20 años, entendiendo que durante toda la vigencia de este título habilitante se podía ir pagando de manera periódica la contraprestación para hacer un poco más fácil el flujo de caja de los operadores, entendiendo que efectivamente lo que se quiere es que los recursos se puedan distribuir a lo largo de la vigencia de ese título habilitante y de esa manera poder facilitar a los operadores una inversión en los equipos y en las redes, que es lo que al final más nos interesa a nosotros para poder garantizar un servicio de calidad. Y finalmente el pago de obligaciones de hacer que aunque la ley nos permite llegar al 90% de pago en obligaciones de hacer, pues no lo hemos logrado, no lo hemos podido hacer producto también de ese balance necesario que hay que tener entre el tema de las finanzas del fondo y entre el tema de las necesidades de expansión. Quizá algún día podamos lograr establecer obligaciones al 90%, porque más que el dinero a lo que el Estado le debe interesar es la expansión, en la cobertura y en la calidad de los servicios. Y por eso, y ahí vuelvo y lo reitero, un poco ese foco nuevo que le queremos dar al fondo de banco de segundo piso es precisamente pensando en que puedan los operadores mañana con ese nuevo fondo poder presentar proyectos que realmente nos ayuden a cubrir estas zonas del país que hoy no tienen cobertura en la conectividad. Bien, ¿qué más hemos considerado? Pues lo que les decía antes, el fondo de las TIC absorbió todas las obligaciones y todos los compromisos del fondo, del FONTV, con unos pisos mínimos que la ley nos estableció, que de hecho ahora, cuando estábamos este año revisando lo que nos va a quedar de presupuesto para el 2025, una muy buena proporción de esos recursos se van a ir al fondo de las TIC, pero para cumplir obligaciones que son propias del sector de la televisión, producto de las obligaciones que nos estableció la ley 1978. Hay obligaciones además en la ley que no podemos obviar, que son las transferencias, no solamente a los canales que están en el acápice de arriba, sino también a la Agencia Nacional del Espectro y a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Es decir, nosotros tenemos unas transferencias que forzosamente debemos cumplir y que desafortunadamente no tienen una modificación en el valor porcentual porque están establecidas por la ley y que nos toca, como les digo, cumplir. Y por eso, pues, de alguna manera entramos también a revisar lo que son lo que llamamos las inflexibilidades, que son esos recursos del fondo que ya están comprometidos y que hay que honrar. Aquí proyectos como el de centros digitales al año le valen al fondo recursos cercanos a los 700 mil millones de pesos. Es una cifra bastante elevada y si empezamos a mirar los demás proyectos, todos tienen compromisos. Entonces, esos compromisos hay que honrarlos porque son compromisos que se establecieron con vigencias futuras en periodos pasados y que forzosamente tenemos la obligación legal de cumplir. Y hay algo que también es bien importante. Nosotros hemos analizado lo que está pasando en el sector. O sea, no somos ajenos a lo que está pasando en el sector. Y ya producto de esta consolidación empresarial que viene en camino entre dos de los grandes operadores de IMT, entendemos que van a haber devoluciones de espectro porque eso hace parte de la optimización que estos operadores están buscando en sus costos. Y eso no está mal. Eso está bien porque a nosotros nos interesa que la industria sea una industria sólida, que tenga salud financiera. Pero es necesario entender que esa consolidación de esa fusión que se viene entre dos operadores del sector va a llevar forzosamente, como ya lo han anunciado y como ya lo han solicitado, a la devolución de algunas franjas o bandas de espectro en las bandas de IMT, tanto bajas como medias. Y eso forzosamente va a llevar a una reducción de los ingresos por parte del ministerio. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Y nosotros, y lo hemos venido anunciando también, estamos pensando en que quizá algunos de los problemas de calidad que hoy tenemos puedan estar asociados al tema de disponibilidad del espectro. Y lo que no quisiéramos es que nos devolvieran el espectro y a los seis meses al año estuvieran estos operadores planteando la necesidad de obtener espectro, pero con un escenario de adjudicación de espectro que históricamente se ha dado cada cinco, cada siete años. Nosotros lo han anunciado y voy a volver a decirlo. Vamos a colocar en consulta pública dos proyectos de decreto que tienen que ver con la definición de los topes de los espectros en las bandas de IMT y la adjudicación diferente en los procesos de asignación del espectro. Nosotros no podemos estar abocados a que cada vez que el gobierno nacional, cualquiera que sea el turno, esté sacando una subasta cada cinco, cada cuatro, cada siete años, sino esto tiene que ser más a demanda. Es decir, si hay un operador que necesita una franja de frecuencia en cualquiera de las bandas, sea este operador el que solicite al ministerio la asignación de esa banda y nosotros en ese escenario hagamos entonces una apertura de un proceso de selección objetiva que es lo que manda la ley y podamos entonces a través de ese proceso de selección objetiva asignar de manera muy ágil y muy rápida ese espectro que se está solicitando. La ley nos establece y va a ser absolutamente franco porque esta es una discusión que vamos a dar sectorialmente. La ley nos establece la necesidad de tener una pluralidad de oferentes. Nosotros vamos a hacer una consulta al Consejo de Estado porque lo que no puede pasar es que si hay solo un oferente entonces no podemos hacer asignación. Hay una sentencia que ustedes perfectamente conocen de la Corte Constitucional. Nosotros vamos a consultarle al Consejo de Estado la posibilidad de que si hay solo un oferente se puede asignar al respecto. Porque esto es como cuando uno está vendiendo la casa y coloca un aviso y aparecen diez personas interesadas pero solo llega a una. Pues lo más práctico es que uno se la vende al que llegó. Hoy, producto de ese fallo de la Corte tenemos que revisar esto. Pero un poco el mensaje que quiero darles aquí es que nosotros sí entendemos que la necesidad del espectro debe estar dada por la valoración que haga cada operador de sus requerimientos y no por una política pública que cada cinco años está asignando espectro. Y por eso ahí va a haber un gran cambio y es una reflexión también para que la podamos tener en cuenta. Y finalmente el tema de la realentización de los ingresos para nosotros no es ajeno lo que está pasando en el sector. Yo lo he venido diciendo y con mucha preocupación Colombia tiene uno de los ARPUs más bajos de la región. Y eso digamos que para uno como usuario pues muy chévere pero al final se empieza a sentir en cosas como la calidad y digámoslo con franqueza. Uno va a las carreteras de este país y ya empieza a ver con preocupación una cantidad de torres que en otra hora tuvieron paneles de celdas solares de celdas celulares perdón y ya no los tienen. ¿Producto de qué? Producto de que los operadores debido a esta situación están voy a decirlo de una manera políticamente correcta están optimizando el uso de sus redes pero al final lo que se está viendo y hay que decirlo también con franqueza es una reducción en los niveles de calidad y eso llama la atención porque pues al final vuelvo y digo nosotros lo que sí queremos es que haya un sector que tenga una salud financiera que le permita competir que le permita prestar servicios de óptima calidad y que realmente sea el usuario final el que se beneficie y es algo que créanme para nosotros no ha sido no ha sido absolutamente ajeno. aquí pues viene lo que les he dicho de las inflexibilidades que nosotros no podemos obviar son temas de ley la prestación periódica hoy por fortuna y después de este proceso de uniformidad se basa en los ingresos de los PRST hay un tope legal que pues nosotros no hemos pensado nunca usar también es importante decir que hay incertidumbre en lo que pueda pasar en los siguientes cuatro años por eso es importante tener en cuenta que la determinación de esta contraprestación debe tener como fundamento la realidad económica tanto de los operadores pero también como del sector y de la economía nacional no sabemos qué recursos van a girar de la nación hoy hay un déficit bastante gigante lo hablábamos ahora en pasillos del gobierno nacional del presupuesto general de la nación y las posibilidades de que este fondo reciba recursos como los que recibió el año 2024 de cerca a 900 mil millones de pesos pues no son reales no son ciertos y ahí nos tocó estar en el escenario de la situación más crítica para todos ahora hay también que decir que nosotros hemos hecho procesos de depuración y también estamos revisando todo el tema de uso de los recursos del fondo de las TIC porque finalmente cuando estamos planteando la reestructuración del fondo es en aras a eso en aras a poder optimizar el uso de estos recursos y quiero hacer antes de llegar a la propuesta una reflexión final con relación a varias cosas que nosotros hemos trabajado desde el año pasado y que se deben haber visto reflejada en los balances de las empresas del sector lo primero nosotros hicimos una modificación al régimen de indexación entendiendo que debería haber una medida que reflejara la actualización del dinero del valor del espectro con base a las variables macroeconómicas generales y no con base a otras variables y en términos reales el haber cambiado el índice de indexación genera una reducción bien importante para los para los estados financieros de los operadores porque pasamos de una tasa de test que es mucho más alta que el IPC a una tasa del IPC que digamos refleja de una manera simple más que un incremento es una actualización del dinero del valor del espectro en base o con base a ese indicador financiero lo segundo hicimos un trabajo que creo que tal vez ha sido de los más importantes en el régimen de garantías nosotros entendimos que el sector estaba y excusan en el término abonando de manera importante las utilidades de las aseguradoras y ni siquiera de las aseguradoras de las reaseguradoras que tomaban los seguros de las compañías colombianas y reaseguraban en el mercado de Londres las garantías que teníamos que brindar y entendimos eso y nos dimos la pela además después de explicarle y hacer mesas de trabajo con la Contraloría para contar que no íbamos a generar una exposición a un riesgo sin cobertura sino íbamos a entender que esas coberturas eran mucho más fácil escalonarlas no solo por el tema del flujo de caja sino porque tener una garantía de menor tiempo asegura que la compañía de seguros no tenga que ir al mercado internacional a buscar reaseguros que hacían más cara la prima y ustedes pueden ver reflejados en sus estados financieros la disminución de los costos en las garantías que este sector viene pagando sin que se desprotejan las obligaciones a favor del Ministerio de las TIC y esa es una pela y lo digo con toda franqueza importante que nos dimos entendiendo que teníamos que fortalecer las finanzas de la industria y teníamos que realmente darle la oportunidad de que esos recursos que se iban en gastos de seguros y reaseguros pudieran ser invertidos en el sector en equipos en redes y en espacios de la conectividad y esa fue una pela bien importante que nos dimos y la tercera ustedes saben que nosotros hicimos una tarea fuerte en todo el tema de establecer unas condiciones para la validación de las obligaciones de hacer que pudiera ser mucho más ágil este mecanismo y que hoy la meta que tenemos es a que en diciembre de este año vamos a quedar completamente nivelados después de cuatro años de que no se reconociera un solo peso en obligaciones de hacer entonces al final todo esto para decir créanme que este ministerio ha entendido la realidad del mercado este ministerio le ha trabajado y le ha apostado a que los operadores tengan una salud financiera fuerte pero también hay que entender que estamos frente a una realidad y que nos tocó como decía el exalcalde Mocus en sus épocas de alcalde jugar la pirinola y nos toca en la en la en la carita donde dice todos ponen porque no tenemos otra opción con base a esto entonces el ministerio ha hecho una propuesta integral del 2% acompañada de una reestructuración por supuesto en el gasto del fondo de las TIC y en la revisión del aumento de los recursos del fondo es decir eso lo estamos explorando ustedes saben que nosotros hemos venido liderando una discusión con relación a estudiar la situación del ecosistema de internet para mirar efectivamente cómo garantizamos que tanto operadores como el fondo y cómo los usuarios sean los beneficiarios de esta de este impulso a este esquema de ecosistema de internet que tiene que ver con la búsqueda también y hay que decirlo con toda claridad de recursos para el fondo de actores que hoy no aportan a este fondo pero que son parte esencial de este fondo y esta es una discusión que hay que darla la definición cualquiera que se tome estará siempre sujeta a la objetividad con la que este ministerio ha venido tratando los temas pero lo que no podemos hacer es obviar las discusiones y es algo que nosotros hemos planteado siempre y hace parte también de la reestructuración de lo que quiere examinar ese nuevo fondo de las TIC como banco de segundo piso hay que también tener en cuenta que hay una desaceleración de la industria y por supuesto eso lleva también a una desaceleración de los ingresos del fondo y también hay que tener en cuenta que la inflación de este sector ha estado por debajo del IPC y eso es un fenómeno que hemos venido experimentando todos que hay que decirlo con franqueza a nosotros los usuarios nos parece una maravilla y yo lo voy a decir aquí con toda claridad yo hace cuatro años pagaba por un plan ilimitado de internet ilimitado de llamadas que ya casi nadie usa y con roaming nacional e internacional al operador con el que tengo la línea bueno tengo operadores pero voy a hablar solamente de ese que tengo desde hace mucho tiempo pagaba 400 mil pesos y hoy por ese mismo plan pago 106 mil pesos entonces lo que estamos viendo es que claro producto de la competencia los valores se han reducido hay una puja económica pero también hay que hacer un ejercicio eso nos sirvió a nosotros como usuarios pero también hay que ser absolutamente francos ha generado esto una desaceleración y una baja de ingreso de los operadores y por eso hoy nos situamos en el segundo ARPU más bajo de la América Latina y eso también llama la reflexión porque al final vamos a terminar es una inquietud muy válida vamos a terminar en que los operadores para generar una nivelación en sus flujos de caja terminan haciendo optimizaciones operativas que al final redundan en una baja de la calidad del servicio y eso es lo que no podemos aceptar yo creo que estamos entrando en una senda que no es sostenible y ahí hay una reflexión que es importante para todos y es tenemos que mirar entonces cómo realmente podemos hacer ese equilibrio entre la accesibilidad de los usuarios a los servicios y la garantía de unos servicios de calidad que suponen necesariamente el aumento de las inversiones en tecnología por parte de los operadores esto por supuesto que cuando uno mira y esta discusión la habíamos dado en todos los estudios ahora el doctor Mauricio López y el doctor Víctor Mayor va a explicar a detalle esto pero lo habíamos hablado y pues finalmente uno decía bueno tal vez el sueño sea poder por lo menos y yo lo había hablado con algunos de ustedes cuando me decían tal vez con el doctor Samuel Hoyos que no lo veo por aquí a propósito ay ya lo vi el doctor Samuel está escondido y yo lo había hablado con el doctor Samuel Hoyos también lo había hablado con Alberto Solano con el doctor Camilo de que la posibilidad de bajar la tasa no era posible entonces uno decía bueno lo ideal sería por lo menos dejarla igual pero cuando revisamos las cifras cuando revisamos lo que viene pues desafortunadamente no nos dio las cuentas y ahora lo vamos a ver por qué pero pues al final hay que tener en cuenta que el aumento que se está planteando no llega ni siquiera al tope de lo que la ley permite es un aumento del 0,1% de lo que hoy se está pagando claro y vuelvo a insisto nosotros estamos mirando cómo logramos unos recursos adicionales de otras fuentes en ese proceso de reestructuración del fondo de las TIC y por supuesto que también nosotros hemos tenido y ya lo estamos revisando con el ministro que hacer una una revisión integral de lo que son los gastos del ministerio de hecho el ministro nos ha pedido a los dos viceministros y a todos los directores que hagamos una profunda revisión de los costos de contratos del ministerio nos ha anunciado que al menos y de manera mínima tenemos que tener una reducción del 40% en el nivel de los contratos que hoy tenemos y eso supone un ejercicio muy fuerte porque pues por supuesto que esta entidad al igual que muchas otras trabajan en buena parte apalancados en los servicios que se prestan a través de contratistas externos entonces pues estamos también frente a un reto gigante que va a suponer la optimización y va a suponer cómo de la mejor forma podemos trabajar de manera eficiente con lo que tenemos aquí estamos como y escúcheme en el término como en la economía de guerra como cuando le dicen a uno en la casa mi hijo me quedé sin empleo y entonces toca hacer economía de guerra recurrir a los ahorros cancele la suscripción de ex y de cosa ya no hay salida de fin de hermano en el restaurante si no hacemos el almuerzo en la casa y este tipo de cosas pues estamos en una situación similar porque nos tocó este 2025 en una situación bastante compleja eso no no significa necesariamente que mañana si la situación cambia como es lo que queremos como es lo que se aspira pues se tenga que hacer alguna otra revisión siempre vamos a estar abiertos absolutamente a eso y de esta manera pues termino esta conclusión no sin antes decirles que pues el ministerio agradece de verdad que de manera constructiva podamos mirar esto podamos entender la realidad de lo que nos tocó vuelvo y le digo para nosotros hubiera sido muy fácil decir no subimos sino bajamos pero no sería tampoco responsable con las obligaciones que tiene el fondo y no sería responsable sobre todo con todas esas inflexibilidades que hoy tenemos mi invitación es a que podamos revisar estas cifras que va a presentar Mauricio y Víctor que también podamos empezar a mirar con un propósito holístico tal vez lo que nos va a resolver el problema de fondo y es esa transformación que vamos a aprender el año 2025 del fondo de las TIC porque necesariamente esto tiene que tener una visión diferente esto tiene que ser un banco de segundo piso que a través de los diferentes recursos inclusive donaciones que hoy en fondo entre otras cosas pareciera absurdo pero hoy en fondo no puede recibir donaciones de gobiernos o organismos internacionales no lo puede hacer no está facultado para la ley eso hay que habilitarlo porque la Unión Europea y muchas organizaciones internacionales nos ha dicho queremos donar queremos apoyar pero no podemos hacerlo hay que revisar lo de la cadena de valor de todo el ecosistema digital para ver en donde efectivamente no hay recursos que estén aportando a este fondo porque la responsabilidad del fondo finalmente es poder conectar a todos los colombianos a esta revolución de la conectividad digital y ese reto no lo podemos abandonar en la medida en que dejemos conectado a un colombiano de este mundo es un colombiano que lo estamos condenando a un mundo de pobreza y de ignorancia y eso no lo podemos aceptar la tarea es conectar a todos los colombianos y por eso en esta coyuntura difícil es necesario que construyamos una en una tarea conjunta unas medidas que permitan cumplir con estos propósitos bien pues con esto termino mi introducción y dejo entonces a los doctores Mauricio López y Víctor Mayorga para que hagan ya su presentación técnica muchas gracias a todos y muy agradecido además con todos los comentarios con todas las sugerencias y con todas las observaciones que nos hagan porque hoy digo aquí estamos para construir país y ese es el propósito de todos mil gracias bueno antes de darles la palabra a nuestros consultores queremos comentarles que tenemos conectados 186 personas a quienes invitamos a presentar sus observaciones por chat y a recordarles que deben presentar también estas observaciones al correo proyectos.normativos.dicom arroba mintic.gov.com bueno a la palestra doctores Mauricio y Víctor gracias Gracias. 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 Bueno, mil gracias al viceministro y mil gracias a ustedes por su participación en este evento. Como decía él, dice nuestra propuesta tiene que ver con no solamente la formulación de un porcentaje de contraprestación para el sector, sino es más bien una propuesta integral en que se combinan esfuerzos de diferentes actores, tanto en materia de contraprestación, pero también en temas de generación de nuevos ingresos y de una reestructuración profunda del fondo. Entonces, queremos verla como una propuesta integral del tema. Este documento que ha publicado el ministerio es no solamente un esfuerzo del grupo consultor, sino de toda una serie de profesionales de diferentes áreas dirigidas por el doctor Eduardo, por el mismo vice, que han contribuido a que se genere este proceso. ¿Cómo sería nuestra agenda del día de hoy? Además de los objetivos que hemos trazado, queremos mirar un poco lo que es la masa de contraprestaciones, de qué plata estamos hablando, cómo se reparte esa plata en un año determinado, en el año 2023. En segundo lugar, queremos mostrar la estructura del modelo que se utilizó para proyectar tanto los ingresos del mercado como las contraprestaciones que son básicos como tal para definir el porcentaje de contraprestación. Y al mismo tiempo que se presenta la estructura de ese modelo, mostrar los ingresos que estamos generando en cada uno de los mercados de forma tal que ustedes tengan claridad de cómo se está moviendo la industria a ojos del modelo financiero que se está corriendo acá. En cuarto lugar, miraremos los usos del fondo TIC, muy en la onda que mencionó el vice. En el número quinto, ya queremos presentar resultados en cuanto al flujo de caja operativo del FUTIC, de cuál es el escenario básico que llamamos nosotros. Es decir, si mantuviésemos la contraprestación del 1.9, cuál sería el escenario, tanto en ingresos como en contraprestaciones, como en déficit que pueda tener el fondo. En sexto lugar, queremos ya mostrar un poco lo que es la propuesta y algunas consideraciones finales del estudio. Partamos primero de lo que es el tema de objetivos, de lo que es el documento que ustedes tienen a su consideración y que ha publicado el ministerio. Queremos dar como una breve sinopsis de lo que hay allí. Se trata de 12 capítulos. Además del primer capítulo introductorio, tenemos un segundo capítulo en que generamos un análisis histórico desde el año 2010 de lo que han sido los ingresos de los diferentes segmentos del mercado, mercado móvil, mercado de internet, televisión por suscripción, televisión abierta, etc. Y se presenta como tal ese análisis de cómo se ha comportado el sector y cuáles han sido las tendencias, focalizándonos en lo que ha sido el último periodo 2019-2023, que es el periodo que nos ocupa. A raíz de ese capítulo, hemos generado un primer intento de mirar cuáles son las posibles tendencias hacia el 2028. Es decir, con series estadísticas hemos tratado de proyectar lo que podrían ser los ingresos de la industria para ese periodo. Eso lo hacíamos en el capítulo número 3, como un primer intento de mirar de qué plata estamos hablando base para el cálculo de contraprestaciones. El cuarto capítulo es un capítulo de marco normativo que nos presenta la base legal con la cual debemos trabajar en el modelo y cómo esa base normativa nos significa un punto de partida de lo que debe generar como tal el modelo hacia adelante. En quinto lugar, hacemos un análisis de los ingresos del fondo TIC y de cuál es su estructura, cuál es su situación actual, quién genera, de qué montos estamos hablando. En sexto lugar, estamos generando un análisis de la estructura de los últimos 15 años del fondo, de cómo se ha venido gastando la plata, de qué montos estamos hablando de inversiones, del presupuesto que ya se está ejecutando en el 2024 y del presupuesto que se tiene para el 2025, y las rigideces que se generan hacia adelante para el periodo 2025, especialmente el 2025 hasta el 2028. Capítulo 7 presenta la estructura del modelo que vamos a presentar acá muy rápidamente. El capítulo 8 hace ya la proyección del mercado para aquellos ingresos que son el producto de la contraprestación periódica, como tal, en el mercado móvil, mercado de televisión fija, de televisión por suscripción, internet, televisión abierta, etc. En el capítulo 9, de otro lado, presentamos el complemento de los ingresos, es decir, aquellos ingresos que provienen de fuentes diferentes a la contraprestación periódica, llámese espectro IMT, espectro EVACON, concesiones de televisión, dominio.com, que se ha vuelto uno de los temas fuertes de ingresos como tal del fondo, y lo separamos como tal de los ingresos periódicos, a pesar de que todo en últimas el fondo es una unidad y van todos a esa bolsa, pero es necesario distinguirlos para identificar fuentes. Ya a partir del capítulo 10 generamos algo de lo que ya presentó el vice en cuanto a qué hitos está marcando la proyección, de los cuales no podemos alejarnos. Son básicamente los que ya el viceministro nos comentó, pero que queremos profundizar en algún detalle. Eso está en el capítulo 10 de ese documento. En el capítulo 11 ya presenta los escenarios, es decir, dado que bajo el escenario base, que es el escenario del 1.9 que existe en este momento, podría existir un déficit en las finanzas del fondo, la misión del modelo es poder equilibrar esos ingresos y ingresos, ese flujo de caja, y presentamos entonces alternativas, escenarios alternativos, mediante los cuales se puede equilibrar y mantener la estabilidad del fondo hacia el futuro. Finalmente, en el capítulo 12 hacemos nuestra propuesta y presentamos algunas reflexiones adicionales. ¿Cuáles son los puntos críticos que ya mencionó el ministro hasta el momento y que voy a pasar muy rápidamente? Desequilibrio fiscal macroeconómico que nos genera un supuesto de entrada en la estructura del modelo. Restricciones de cambio normativo que se han venido dando en el tiempo y que son, que impactan como tal las finanzas. El gobierno nacional, el ministerio decidió como tal modificar el esquema de frecuencias, de enlaces, y eso no fue gratuito, es decir, se mejoró la posición del sector, se fortaleció las finanzas de los operadores, se redujo el costo de frecuencias, punto, 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 multipunto, pero eso le costó al fondo, es decir, anualmente estamos hablando de una cifra de 115 mil millones de pesos entre los diferentes factores que afectan a esas frecuencias, que afectan anualmente las finanzas del fondo. Estamos hablando de 115 mil millones de pesos por ese lado. En la concesión de dominio.co es bien interesante que ustedes tengan en cuenta que ese se ha vuelto una fuente muy importante de recursos, cerca de 200 mil millones de pesos. Pero que, sin embargo, el contrato llega a su culminación en el año 2025, y por el mismo mecanismo del contrato, en el año 2025 se van a recibir cerca de 53 mil millones de pesos menos en ingresos. Ese es un tema que limita, como tal, el flujo de caja, especialmente en el 2025, que es tan crítico. De otro lado, en el tema de la transición que hizo el gobierno nacional de poder uniformar y hacer convergentes las contraprestaciones para efectos de eficiencia del sector, la transición de los operadores de televisión por suscripción que empezó en el año 2019 ha afectado las finanzas del fondo. La mayor parte de operadores se han acogido al régimen de habilitación y, por lo tanto, su tasa de contraprestación, que estaba en el ocho y medio, ha bajado al 1.9 o al 2.2, que se quedó en su momento, y le ha implicado al fondo menores recursos del orden de 130 mil millones de pesos anuales. Eso impacta la caja del fondo, pero logra, pues como tal, ese fenómeno de convergencia que era fundamental y que estaba retardando como, de esa forma, la dinámica de esa industria. De otro lado, desde el punto de contraprestaciones móviles, como lo planteó el ministro, el Gobierno Nacional ha decidido unificar totalmente el esquema de contraprestaciones. Comcel y Telefónica no pagarán, o no están pagando a partir del primer trimestre del 2024 las contraprestaciones del punto 7 sobre ingresos brutos. Eso le significa a las finanzas del fondo 70 mil millones de pesos anuales, que no podemos desconocer en la decisión que vamos a tomar. Son 70 mil millones, además de todos los que hemos venido mencionando allí. Era necesario hacerlo para uniformar como tal la estructura entre los niveles competitivos entre los diferentes operadores móviles. Por supuesto, la reprogramación de los pagos de UOM por el proceso de reestructuración de la Ley 1116, pues implica como tal una movida en los ingresos del fondo por concepto de los pagos de ese operador. Hay que ver también el nuevo operador brasileño cómo va a manejar sus... Usted le está preguntando al consultor. Pero es un tema que desde el punto de vista nuestro, en nuestras finanzas, pues también nos va a golpear el caso de que eso se dé. El paso de TIGO al nuevo régimen de habilitación general, pasando del régimen de concesión a una tasa de contrapestación del 5 sobre ingresos brutos, más o menos el 4.8 sobre ingresos netos para hacerlo comparable, pues va a representar una disminución de ingresos para el fondo. Ahora ellos van a estar a la tasa de contrapestación periódica del 1.9 o del 2 que se está proponiendo. Eso implica billete al fondo y menores ingresos al fondo. Todos estos temas creo que hay que tenerlos en cuenta porque son el marco con que nos movemos. Como técnicos no podemos desconocer hechos reales que están dentro de las finanzas como tal de la entidad. ¿Qué otros puntos son críticos? Por supuesto, el tema, somos conscientes, como lo dijo el DICE, en que las finanzas y los ingresos de la industria móvil están disminuyendo en términos reales, pero eso por supuesto impacta la capacidad del sector de generar ingresos para el fondo y por lo tanto va a haber por allí también una restricción en esos términos. La integración de TIGO y Movistar nos despierta, por supuesto, dudas en cuanto a qué debemos poner en materia de espectro, de pagos de espectro y de renovaciones de los permisos obtenidos y como producto de esas devoluciones. Y, por supuesto, eventuales integraciones que podrían llegar a darse de otros operadores que pudieran acogerse a procesos de integración. Desde el punto de vista de los operadores pequeños, la Ley 1349 prevé exenciones de contraprestaciones por un periodo de cinco años para los operadores menores de 30.000 usuarios a nivel nacional en su atención a puntos remotos, distantes, pobres del país o zonas periféricas de las ciudades pobres. A esos operadores no se les está cobrando contraprestación en un periodo de exención de cinco años. Eso implica el fondo 5.000 y pico de millones de pesos anuales entre este año y el año 2028. Por supuesto, existe incertidumbre acerca de los aportes de la Nación que ya mencionó el viceministro. Nosotros no estamos contando con esa plata en nuestro modelo y, por lo tanto, es una limitante más en el tema. Y el otro tema, Mauricio lo va a tocar más en detalle, las inflexibilidades del presupuesto del FUTIC. Para el año 2025, solamente para mencionarles alguna cifra, cerca del 85% de los gastos del fondo ya están comprometidos con vigencias futuras en los proyectos que mencionó el viceministro. Eso pone un piso a la reducción que uno pueda generar como tal en el tema de gastos. Para los años 26 a 28, esas rigideces disminuyen, pero de todo modo generan un piso de hasta el 50% como tal de los egresos, como tal de la entidad. Miremos un poco el esquema de contribuciones. Yo quisiera enfatizar en el tema que ha mencionado el PICE. Este era básicamente el escenario que se tenía en el año 2010-2014, en que teníamos un escenario, pongámoslo caótico, en que cada tipo de operador estaba en un régimen diferente. Tan solo algunos operadores, los que están a mano izquierda, estaban bajo el régimen TIC. Algunos operadores móviles, operadores de telefonía local, el tema de frecuencias estaba bajo fórmula convergente, se impuso el 0.7% a los operadores móviles. Y mientras tanto, los demás actores, TIGO, Televisión Abierta y otros actores, estaban bajo un régimen diferente al régimen TIC. ¿Qué cambios han ocurrido para llegar a la situación actual nuestra y que determina la forma como nosotros debemos realizar nuestra proyección en nuestro modelo? Desaparece, en primer lugar, allá arriba, el 0.7, 70 mil millones menos. En el tema de servicios de datos de TIGO, ya estaban al 3%, como todo el tema de datos que estaban al 3, se disminuyeron al 1.9 y pasaron al régimen habilitante junto con los otros servicios de datos de los demás operadores. Allí hay un cambio importante y se vuelve, convergen al régimen de habilitación general. Televisión, a pesar de que no ha convergido en su totalidad, está en periodo de transición y el 1.5, que contraprestan los operadores de televisión abierta privada, en el año 2029, convergerá al nuevo régimen TIC. O sea, ya tendremos unidos acá. ¿Qué nos queda pendiente de televisión? Por supuesto, City TV, que está todavía en el régimen anterior. PCS y todo el régimen de Milicom, pues, pasa del régimen de concesión al régimen TIC, allá abajo, a una tasa que antes era del 5%, baja al 1.9, y el régimen de frecuencia se vuelve convergente. Nos quedan, por supuesto, City TV y otros operadores que tienen un régimen independiente por su naturaleza, el dominio.co, el sector postal que no está en esta jugada, no está en este modelo, va por otro lado. El tema de radioinfusión que se va por la ley de radio y otros operadores pequeños que están allí. Esta es la forma como hemos calculado en nuestras fórmulas a partir de los ingresos generales del sector lo que son las contribuciones a pagar por los diferentes actores. Basados, por supuesto, en todo el cálculo de nuestros abogados en la parte normativa de cómo funciona el esquema legal en esta materia. Siguiente paso es un poco entender de qué plata estamos hablando y digamos que nos referimos a unas contribuciones que en el 2023 fueron del orden de 1.6 billones de pesos en contraprestaciones tanto periódicas como no periódicas. Y digamos que una parte importante de las contraprestaciones pues las generan operadores convergentes que prestan servicios móviles servicios de internet y servicios de datos. Esos operadores más los pagos que se hacen por renovaciones o nuevas licencias de espectro 608 mil millones de pesos convergentes pues representan más de la mitad de los ingresos del fondo. Allí está buena parte del corazón del tema de contraprestaciones. El tercer gran generador perdóneme el punto 7 que está arriba solo se da un semestre un trimestre del 2024 y ya desaparece nuestra proyección como lo hemos dicho. El tercer gran generador de ingresos son frecuencias de backhaul y de punto multipunto punto a punto que generan cerca del 25% de los ingresos del fondo. El cuarto generador es televisión por suscripción 60 mil millones de pesos televisión abierta 46 mil millones de pesos. Ese es el panorama del punto de partida del 2023 en materia de contraprestaciones al fondo como les decía tanto periódicas como no periódicas pagadas por toda la industria en el país. Con base en eso pues y con base en todos los antecedentes que les hemos venido mencionando hemos construido un modelo de proyección integral financiero que simule los estados financieros del fondo tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias el estado de flujo de caja para generar un modelo integrado que refleje o que trate de reflejar la realidad como tal del fondo y básicamente el modelo voy a pasar muy rápidamente por él pues parte de un módulo muy específico de datos de entrada que va desde las cifras que publica la CRC en postdata el ministerio en Colombia Colombia TIC las cifras que publica el DANE Banco República Camacol para el caso de vivienda para el caso de telefonía local que es muy importante allí internet Banco la República etcétera etcétera hay una cantidad de fuentes que están identificadas en el estudio y que sirven para generar los insumos para el mundo hemos dividido todo por servicios nuestro primer servicio es el servicio en el módulo 2 de telefonía móvil cuyo objetivo fundamental es calcular estimar cuáles son los números de líneas que se tienen a nivel de tecnología calcular los usuarios que se tienen los planes prepago y pospago que genera como tal la CRC en postdata tratar de entender cómo esa estructura prepago pospago ha venido cambiando y sus ARPUs también han venido modificándose con base en esos ARPUs que se analizan en esa serie que viene desde el 2010 y la forma como prepago y pospago se están recomponiendo calculamos las contraprestaciones los ingresos por supuesto del sector móvil en datos y voz y con base en eso calculamos las contraprestaciones periódicas inicialmente a la tasa del 1.9 que es nuestro punto de partida el ministerio en su el área correspondiente ha calculado a partir de la base de datos de enlace por enlace que ellos tienen registradas allí su frecuencia sus anchos de banda sus ubicaciones y las fórmulas de contraprestaciones que se han definido legalmente y con base en el crecimiento histórico hacia el futuro esos enlaces han calculado las contraprestaciones que se pagarían por concepto de espectro de backhaul en telefonía el tema de acceso a internet lo hemos dividido en internet como tal y lo que es los mercados tradicionales de voz en telefonía fija en los mercados de internet básicamente hemos seguido las tendencias de mercado y cómo han fluctuado los índices de penetraciones las capacidades que tienen los operadores fijos para expandir sus redes a qué nivel de saturación están sus redes qué capacidad hay en el crecimiento de hogares qué tantos hogares podría expandirse la red y con base en eso y teniendo en cuenta la parte de abajo los combos y los ingresos que generan los combos de los operadores los menús de precios de los operadores que publica la CRCA al principio del 2023 hay una serie muy interesante hemos calculado los ARPUs de internet de forma tal que podamos generar a partir de líneas y de ARPUs los ingresos totales del mercado de internet y con base en eso por supuesto generar el cálculo de contraprestaciones el siguiente paso por supuesto es telefonía local mercado en descenso en el cual calculamos también ingresos y contraprestaciones tenemos un quinto módulo que es el módulo de televisión abierta en el cual estimamos los ingresos de esos operadores de televisión privada abierta con base en la pauta que se ha generado información que publicó ASO medios hasta hace muy poco y que hemos expandido o hemos proyectado hacia el futuro y los ingresos que podrían recibirse por los pagos de la renovación de las contraprestaciones de las concesiones de televisión abierta al ministerio y con base en eso generamos contraprestaciones de ese sector en la parte de televisión por suscripción hemos hecho algo similar muy parecido a lo que se hizo en internet de forma tal que podamos generar crecimientos de penetraciones que tanto aguantaría y que tanto espacio hay de crecimiento en ese mercado hemos encontrado que el mercado como lo va a ver Mauricio ahorita es un mercado que creció fuertemente pero que está en proceso de estabilización y allí también generamos contraprestaciones y por supuesto en el numeral 7 con base en la información que nos ha generado las diferentes áreas del ministerio hemos generado espectro IMT proyección de espectro IMT hacia el futuro la proyección que hace el área de dominio.com y de cómo renegociarían el contrato con el nuevo concesionario el tema de radio satelital y otros que generan como tal esas otras fuentes y con base en eso pues tenemos la suma de los siete módulos generamos los ingresos totales en la parte central de fuentes del fondo y perdón y generamos el contrastamos eso con la proyección que nos ha dado la oficina de planeación de lo que van a ser los gastos de funcionamiento inversiones transferencias al sector y eso nos arroja un desequilibrio o un superávit ese superávit lo debemos entonces entrar a equilibrar para que las finanzas estén presupuestalmente equilibradas y cómo se equilibran a través de escenarios en que yo decido subir un tema disminuir gasto aumentar fuentes etcétera para que el modelo en últimas esté en equilibrio con eso pues con ese modelo paro acá y le cedo la palabra a Mauricio para que para que nos muestre los resultados que ya arroja o que arrojó el modelo que ustedes tienen ya como tal en su documento publicado en la web gracias gracias Víctor y buenos días a todos bueno como explicó Víctor a partir de este modelo es uno de los puntos principales y el que más impacta en esos cálculos ya de lo que son recursos que provienen de la contraprestación es la base de esa contraprestación eso depende de los ingresos del sector en este caso los ingresos del sector pues están todos los que son servicios de telecomunicaciones por supuesto hay algunos aquí como la radioinfusión sonora que tiene un tratamiento distinto no para una contraprestación acá sino a través de pago espectro es por sus las tasas que ha fijado el ministerio pero es un poco para mostrar la foto del sector esto es una foto que está en pesos constantes no corrientes ustedes habrán visto en otros estudios que en pesos corrientes pues el sector va subiendo pero pues con las inflaciones que hemos tenido pues es 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 visualmente digamos atractivo el sector va creciendo la realidad es que en pesos constantes viene cayendo y no se espera salvo que pase algo extraordinario ya se reacomode de la industria o entre en algunos factores que impulsen una dinámica hacia adelante que el sector vaya a crecer sino que en su conjunto pues no es que vaya a caer dramáticamente pero se espera que poco a poco pues va a seguir habiendo alguna reducción en la misma dinámica de competencia lo ha mostrado en los últimos años y también hay un reacomodo antes pues la voz era muy importante ahora pues ustedes ven ese internet móvil o fijo y el móvil sea pues encargo fijo o en los planes que hay de prepago y hay una constante abajo de servicio portador por supuesto está relacionado con conectar todo el país y ese componente siempre estará pero no es significativo y ya lo que son los servicios de entrega de contenidos sea por servicios de difusión o televisión por suscripción pues también vienen reduciéndose y ahí pues todo el fenómeno de las OTT está más que diagnosticado es uno de los puntos pues que como lo dijo el doctor Gabriel Jurado pues el ministerio lo está visualizando y todas las entidades del sector pues también de hecho la CERES hace unos estudios anuales sobre el tema para darle seguimiento entonces esto pues es un insumo muy importante para alimentar el modelo a partir de ahí pues hay que considerar un poquito ese modelo complejo que mostraba Víctor simplificándolo de un lado yo tengo unos usos de recursos del fondo y del otro lado tengo unas fuentes ¿cuáles son las fuentes? la contraprestación de la que estamos hablando aquí todo lo que proviene por recursos de espectro las subastas de IMT punto multipunto lo que pagan los operadores de radio por ejemplo satelital y demás y hay un rubro del dominio punto co que es importante lo indicaba Víctor y una cifra pequeñita que aparece ahí de 18.951 esto todo está en pesos constantes del 2023 para tener digamos como una referencia sino ponerse a hacer que como proyectó la inflación y demás sino tener un número como más sencillo de trabajar ese rubro pequeño pues es un tema que viene del régimen de transición de televisión abierta entonces ellos tienen que hacer unos pagos periódicos hasta el 2029 y ahí sí ya entran plenamente dentro del tema pero si ustedes lo ven aquí pues hay tres fuentes principales la contraprestación lo que viene por todo el espectro en sus diferentes formas y procesos de asignación y el dominio punto co que ha venido ayudando significativamente por temas de coyuntura el contrato el dominio punto co de administración esas cinco años ya lo explicó Víctor en su momento en el año 2025 por la transición con el nuevo administrador que se escoja hay un bajo pero después recupera su dinámica entonces eso no ayuda preciso en el año que está crítico pero pues bueno y si ustedes ven espectro que es esa otra gran fuente 2024 pues es un valor significativo por supuesto refleja las subastas que se hicieron el año anterior coincide también con algunos pagos importantes que vienen de las anteriores pero a futuro pues se ve que ya el valor baja sustancialmente estos supuestos están considerando lo que digamos ya está consolidado jurídicamente esperemos que pues todos los procesos que se han hablado de algunas operaciones de compartir espectro de unos operadores las condiciones de mercado que tiene un operador en ley 1116 y demás pues salgan avante y aquí está reflejado el supuesto de que todo sale avante y de que todos pagan sus compromisos si algo llega a pasar y se baja una barrita de esta entenderán que es como un colchón de agua si baja si baja en un lado pues queda un hueco entonces eso pues genera escenarios posibles nosotros hemos tomado como escenario el supuesto de que se va a cumplir lo que la industria en sus compromisos que están reflejados en contratos en resoluciones de asignación y demás se da eso pues hay que indicarlo a partir de ahí pues como está ese otro lado de la ecuación los usos del fondo se proyectan pero cuando se proyectan nosotros tenemos aquí estos son como unos grandes rubros ustedes lo podrán detallar en el documento ahí está pues aquí de pronto los que están más atrás ven la letra chiquita pero de fondo que es lo que queremos mostrar independiente de esa lista de allá se hizo un ejercicio de identificación con todas las áreas del ministerio a cargo de cuáles eran esas inflexibilidades que hemos llamado coloquialmente y qué sucede uno de los temas que indicaba Víctor televisión los recursos que provienen del sector televisión para el fondo pues han venido reduciendo por la tasa de televisión por suscripción los operadores pequeños que están aceptados dos por cinco años televisión abierta pues también lo que viene respecto a ingresos para nadie es un secreto lo hablábamos coloquialmente antes de iniciar el evento el mercado de pauta para los servicios de difusión de radio y televisión viene apretándose sustancialmente para esos actores entonces las fuentes que vienen del sector televisión no compensan los compromisos que hereda el FUTIC por efecto de la ley 1978 la ley 1978 estableció para radiodifusión pública de radio y televisión unos pisos mínimos que además deben ajustarse con el IPC o sea yo no puedo bajarlo tengo que seguir cumpliendo como fondo con esos compromisos que se heredan del FONTB cuando se hizo la fusión de los dos fondos cuando se elimina el ANTB entonces eso es una inflexibilidad de ley no puede uno decir no este año reduzcamos ahí pues sí pero entonces vamos al Congreso a ver cómo se quita esa inflexibilidad pues eso no es digamos viable en los meses de este proceso de este análisis y trasciende pues el proceso de la fijación de la tasa y así hay otras inflexibilidades o sea hay unas transferencias a instituciones a la Contraloría a la SICA a la ANE a varias instituciones que también pues toca cumplirlas y hay vigencias futuras que vienen de contratos que se estructuraron de largo plazo entonces todas esas vigencias futuras de contratos los contratos también hay que cumplirlos entonces el ministerio tiene comprometidas vigencias futuras de contratos que vienen de atrás de temas de conectividad principalmente que también toca cumplirlas entonces esa lista ya se traduce en esta gráfica de acá que es esta gráfica de acá la barra verde si yo solo considerara los rubros de inversión no de operación pues me da un porcentaje y es un porcentaje de los ingresos esperados del fondo si tuviera digamos total equilibrio cuáles son inflexibilidades producto de rubros de inversión y la azul es inversión más operación o sea CAPEX más OPEX para verlo digamos desde una óptica financiera así si puede ser una empresa entonces si ustedes se dan cuenta el año 2025 y por eso con buen criterio viceministro lo indicaba el año crítico es el 2025 porque es que se suma como la tormenta perfecta la situación macroeconómica no es la más fácil vienen ciertas cosas del 2025 hay una coyuntura sector que nadie la desconoce de que pues no son los mejores momentos del sector y las inflexibilidades llevan al 85% prácticamente ya después pues puede haber algún vamos algún respiro en los años posteriores de esos compromisos previos que no me dan flexibilidad en las posibilidades que tiene el ministerio de actuar en otros aspectos que pudieran ayudar a equilibrar entonces dicho eso pues aquí hay un resumen muy sencillo los detalles están en el documento pero este resumen trata de mostrar para la suma de los cuatro años de interés 2025 2026 2027 2028 cuánto suman los ingresos que se esperan en esa proyección para el fondo y he hecho un ejercicio de depuración porque recordemos había una expectativa de que presupuesto nacional como ocurrió en este año iba a haber recursos ya no los hay y además se hizo una revisión de qué cosas eran críticas fundamentales como plan hacia adelante de qué cosas se necesitaban o sea esto ya es una proyección depurada de usos es el lado de la derecha entonces si ustedes ven los cuatro años en pesos constantes de ingresos suman 5.4 billones los usos usan representan 7.05 billones entonces hay un faltante esto estimado con la tasa del 1.9 entonces de cuántos de ese faltante casi 1.6 billones es esa barrita roja que está ahí esta es llamémoslo la cuenta simplificada con el 1.9 si yo dejara el 1.9 en cuatro años ya he hecho el ejercicio de depuración de decir vea si estas cosas se pueden recortar estas también estas también faltan 1.6 promedio pues por año 400 por año o sea ese es el tamaño del problema que de alguna forma la la alegoría de la pirinola el exalcalde Mocos pues es muy al lugar oiga cómo se resuelve qué pone todos ponen y qué pone cada uno de los de los que son parte del sector entonces a partir de ahí pues se hicieron unos escenarios y por supuesto hay unos que son teóricos no quiero que se interprete no es que ese escenario de arriba eso es ilegal no pues es que sí yo sé que no se puede subir de un tope de ley que es el 2.2 es simplemente para visualizar el 1.6 es el escenario que dice ahí tasa actual 1.9 pues me genera ese déficit de 1.6 billones las inflexibilidades de los cuatro años no el 85 sino el 85 más el 60 y pico más de cada uno de los años que es un piso llamémoslo así absoluto pero es un piso de que una persona recibiendo la plata pagando pero el ministerio apaga si no casi que apaga porque no puede contratar una interventoría para un contrato no podría hacer absolutamente nada pero pues por eso lo digo es también teórico ese escenario pues en ese escenario de inflexibilidades pues la tasa en teoría podría ser el 1.08 pero es una tasa pues real ¿por qué? es no hacer nada no hacer nada es que ni siquiera podría controlar las cosas comprometidas con esas inflexibilidades si yo quisiera con solo la tasa cuadrar las cuentas tendría que ser un 3.3% 3.33% por supuesto por encima del tope de ley que todos conocemos es el 2.2 entonces nos quedan unos escenarios pues los hicimos en escalones de punto 1 en punto 1 1.9 2.2 1.2 2.2 ¿qué son las otras columnas? que esa explicación es bien interesante la columna de la izquierda en el todos ponen es ¿qué esfuerzo se puede hacer de industria? entendido que es operadores y que de alguna forma puede impactar entre punto 1 y punto 3 las tarifas de los usuarios y hablemos pues directamente un ajuste de estos el operador que vea que no lo puede absorber y eso pues bueno tendrá que ver si en tarifa se puede ajustar pero es de un punto 1 a punto 3 que digamos si el doctor jurado bajo el plan de 400 a 100 y pico pues un punto 1 a un punto 3 pues digamos es un impacto que hacia el otro lado no es tan significativo como lo que ya el usuario ha recibido pero en todo caso son las decisiones de cada uno de los actores de la industria por supuesto entendemos que entre punto 1 o punto 3 pues son los esfuerzos que se están planteando para la industria pero las otras dos columnas es lo que en cualquier escenario va a tener que hacer el ministerio que es la columna de la mitad que arranca en 100% 82.80 es lo que tendría que corregir en usos o sea reducir los usos del fondo y dejarlos en el ejemplo si yo colocara la tasa en el 2.2 tendría que reducir casi un 18% 17.5% los usos del fondo lo que comentaba viceministro que se ha solicitado a todas las áreas reducir contratación un 40 o que tales cosas no se van a poder hacer en ciertos programas para que los usos se reduzcan un 17% en el caso de dejar la tasa igual pues tendría que reducirse a un 77.8% los usos ¿cuál es la alternativa? identificar nuevas fuentes del fondo que en 4 años pues den lo de la derecha ¿sí? entonces si se encontrara una fuente que genere 400 mil millones por año o sea 1.6 millones en los 4 años listo se puede dejar en el 1.9 ¿cuál es esa fuente? la industria propuesto obvio con buen criterio piensen en las OTTs y demás pero pues hay unos temas jurídicos nos trascienden economista ingeniero que ya será un tema de abogados que se puede hacer ahí ¿sí? lo que entendemos preliminarmente es que se requerirían temas ya en el Congreso pero pues eso ya es una discusión que está abierta y el próximo año entiendo van a a trabajarla bastante o una combinación de las dos ¿sí? yo puedo decir bueno logré identificar unas fuentes entonces no tengo que reducir tanto acá pero si se dan cuenta esa pirinola pues allá hay un esfuerzo sí en la tasa no es que sea pequeño pero comparado con los esfuerzos que hay que hacer acá pues sí es bastante menor si ustedes se dan cuenta pues con la propuesta del Ministerio porque uno diría oiga esto podría haber sido hasta el 2.2 porque es que son 1.6 billones pero se ha atendido también a que el sector está en una situación compleja entonces pues digamos con un criterio de ese todos ponen pues se planteó ese punto 1 de ajuste eso resuelve pues punto 1 billones el otro 1.5 billones lo tiene que manejar el Ministerio por una de estas dos columnas entonces ese es como el resumen de los escenarios y la explicación que hay detrás de los números y ese modelo pero ya en una forma digamos simplificada ese es el resultado y a partir de ahí pues viene básicamente la propuesta que se ha planteado que en esa propuesta pues el primero es ajustar la tasa y el segundo es esas otras dos columnas pues que están como los casos extremos o solo reduzco o solo identifico ingresos seguramente va a ser una combinación de las dos donde el Ministerio haga un esfuerzo sustancial en reducir usos del fondo acompañado de una identificación de fuentes que le permita también alimentar al fondo de esas otras fuentes pues un espectro se explicó que de pronto si se puede dinamizar un poco el tema pues podría ser una pero habrá que hacer el ejercicio de identificación seguramente ya el próximo año y en la medida que esos dos factores pues funcionen se podrá equilibrar las finanzas del fondo año supercrítico año 2025 porque es donde las inflexibilidades son mayores si cualquier cosa que suceda faltantes pues este año próximo año pues van a impactar directamente en 2025 donde el margen de maniobra es muy pequeño por todo lo que se heredó de obligaciones de ley y de contratos ya firmados de tiempo atrás con vigencias futuras entonces pues ese año va a ser el más crítico después pues ya hay algún respiro pero la explicación detrás es esa así la tratamos de hacer lo más sencillo posible en la presentación por supuesto el documento pues tiene mucha más información para que ustedes pues ya con tiempo seguramente ya lo han leído y lo están analizando eso es básicamente lo que queríamos presentar como resumen del estudio de la parte financiera mercado y económica por supuesto en el estudio se reflejan otros aspectos jurídicos y demás pues es producto del desarrollo no solo de nosotros sino de otros funcionarios y directivas del ministerio para consolidar ese documento para la industria nuevamente el recordatorio independiente de los comentarios que se reciban en el en el recinto de esta socialización lo clave es que los envíen al correo electrónico que esa es la forma como se pueden pues digamos operativamente consolidar analizar y pues ya seguir en el proceso de la decisión que corresponde muchas gracias muchas gracias Víctor y Mauricio por su presentación a continuación vamos a dar entonces paso a las a los intervinientes que pidieron participar en esta socialización tengo un listado de ocho personas iniciando con Samuel Hoyos de Asomóvil seguimos con Camilo Sánchez Ortega de Andesco Carlos Tellez de Tigo Lorena Angarita de Red Intercable de Colombia Gale Mayor de Azotik Germán López de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones Lina Quintero de DirecTV y Sandra Patricia Escobar como decíamos cada uno de los intervinientes tendrá un tiempo de cinco de hasta cinco minutos para hacer su intervención entonces doctor Samuel un micrófono por favor para el doctor Samuel o no sé si tenemos dispuesto es venir aquí a la atril desde el sitio y el micrófono como quieras como quieras donde te sientas mejor muchas gracias bueno pues buenos días muchas gracias por abrirnos este espacio doctor Gabriel Jurado y a todo el equipo del ministerio para la industria es muy importante poder participar y que esta sea una decisión pues que surta un proceso de socialización que se tengan en cuenta los argumentos de la industria de todo el sector porque pues definitivamente es una decisión que tiene un impacto muy alto para los usuarios para la sostenibilidad de la industria y para todo el ecosistema nosotros y como bien lo presentaban el doctor Mauricio el doctor Víctor somos conscientes de las necesidades que tiene el fondo en materia de financiación y en materia de ingresos tiene compromisos que son inflexibles obligaciones que tiene que honrar pero nosotros también queremos que ustedes sean conscientes de la situación que hoy vive la industria esta es una industria que ha respondido también a los llamados que nos ha hecho el gobierno nacional a las necesidades que tiene el país en materia de cierre de la brecha y en materia de inversiones a pesar de las dificultades que hemos venido atravesando la inversión de la industria viene en aumento y los compromisos en materia de cierre de la brecha se han venido honrando pero estamos en épocas de vacas flacas nuestros ingresos vienen cayendo de manera constante ustedes también lo mencionaban el ARPU ha sufrido una reducción una disminución del 70% en los últimos 10 años estamos por menos por debajo de la mitad del ARPU promedio de la región eso nos genera unas presiones y una dificultad mayor y si lo contrastamos es que me hubiera gustado poder proyectarles acá una gráfica pero mientras el ARPU de Colombia el ingreso promedio por usuario es el más bajito de la región por menos de la mitad de la media regional nuestra contraprestación y nuestras cargas son las más altas de la región eso hace que tengamos una bomba de tiempo un cóctel explosivo ARPU bajito y contraprestación el doble el promedio de la región está alrededor del 1% incluso hay países como Chile como México que no tienen y nosotros estamos hablando ahora del 2% en un momento de dificultades entonces ese no sería el camino adecuado si queremos incentivar inversiones y si queremos lograr acelerar un cierre de la brecha digital los países que menciono están siendo más eficientes en materia de cierre de la brecha están siendo más eficientes en su aporte al agregado al producto interno bruto y nosotros parece con esta decisión que quisiéramos transitar el camino contrario es decir mayores cargas cuando tenemos menores ingresos y cuando la industria cuando este sector pues está siendo deflacionario y su aporte al producto interno bruto cada vez es menor esta situación pues nos obliga a repensar pues que el fondo debe adaptarse a la realidad del sector no puede ser que mientras el sector se contrae el fondo se expande eso no puede ser que cuando hay una crisis y usted lo mencionaba dice mi hijo me quedé sin trabajo ya no nos podemos ir ni de vacaciones a París ni podemos comprar carro nuevo hay ciertas inflexibilidades y nosotros somos conscientes de ellas tratemos de seguir pagando el colegio de los niños vamos a seguir haciendo mercado y hay que pagar la cuenta de la luz el agua y el teléfono pero el fondo también debe adaptarse a esa realidad y debe buscar mayores eficiencias priorizar el gasto ojalá en conectividad y buscar nuevas fuentes de ingreso porque no podemos seguir asfixiando a una industria que está teniendo problemas que no es no es cañando es una realidad que la industria y el sector está haciendo grandes esfuerzos se está apretando el cinturón pues el fondo también debería ser coherente y consciente con esa situación y buscar mayores ajustes ¿cuáles son las las soluciones? pues eso buscar eficiencias nuevas fuentes de ingreso y garantizar la sostenibilidad de la industria cierro con esto porque esta chicharra nos va a enloquecer pero vea denme un minuto doctor Eduardo lo que nosotros queremos pedirles tenemos toda la evidencia del benchmark internacional de los estudios que ahora también hablará el doctor Camilo la universidad nacional otros colegas del sector nosotros pretendíamos una reducción en la contraprestación ajustándonos ojalá a la media regional somos conscientes que a lo mejor este no es el momento adecuado para hacerlo pero tampoco es el momento adecuado para subir la contraprestación ¿por qué? porque le vamos a generar un problema mayor a la industria y como ustedes mostraban no vamos a resolver los problemas del fondo nuestra propuesta es mantengamos las cosas como están el ministerio tiene la facultad de revisarla en cualquier momento pero en este momento seguir asfixiando a la industria con mayores cargas va a ser totalmente contraproducente nos vamos a quedar con el problema de desfinanciación del fondo y le vamos a aumentar a la industria un problema de sostenibilidad entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto de manera muy seria para tomar una decisión técnica sostenible y responsable con la industria y con los usuarios que al final van a ser los mayores afectados con un incremento en la contraprestación muchas gracias bueno a continuación tenemos un pequeño no digo problemita solmarina de la rosa me informa que ya se inscribió no me aparece en el listado discúlpanos solmarina bueno discúlpanos de todas maneras pero entonces señores bueno no vas a hablar de todas maneras bueno de todas maneras seguimos con el doctor camilo sánchez asociación andesco y se prepara solmarina discúlpanos solmarina o si quieres si quieres hacer tu intervención me va a faltar bravo solmarina y entonces se prepara el doctor camilo enseguida de nuestra querida solmarina muchísimas gracias protesté y todos me conocen es porque llegué a las 7 y 20 me dijeron hay un cupo limitado de expositores me inscribí y pues no sé por qué no aparece pero bueno aquí estoy vengo en representación esta vez de los operadores móviles virtuales no solamente y en representación del 10 y 1 hay Colombia no me voy a extender porque estoy seguro que los que van a hablar presidentes de gremios van a hablar con mucha más profundidad que yo en los temas que nos ocupan pero sin embargo quiero decir algunas cosas que vi en la presentación y en el documento que me lo leí muy juiciosa este fin de semana los que hicieron el documento son personas de una gran trayectoria en el sector y de muy con notadas capacidades académicas sin embargo yo echo de menos varias cosas que quiero manifestarles primero no tuvieron en cuenta no hay nada del entorno latinoamericano y eso es absurdo porque cuando uno se compara se compara con similares y en el entorno latinoamericano y ustedes lo saben muy bien tanto como yo los aportes para servicio universal son mucho menores cuando se aprobó la ley 1341 la doctora María del Pilar Guerra dijo y lo tengo por escrito en que la contraprestación se iba a reducir en los próximos 10 años del 3% inicial hasta ahora cosa que no se ha cumplido adicionalmente el estudio tiene las siguientes falencias como decía Santiago y como decía otro compañero aquí pues tiene en cuenta dos temas que no son ciertos las eventuales fusiones que falta un montón de tiempo para que yo reviso todas las semanas la página de la SIC y todavía no se ha presentado me reviso todas las semanas y adicionalmente una rebaja por espectro operadores que tampoco se ha producido luego entonces esos valores no tienen por qué ser considerados adicionalmente tampoco ustedes lo dijeron tienen en cuenta los ingresos por multas y sabemos que son cuantiosos entonces eso también hay que considerarlo porque esos temas bajan la base de otro lado no me explico cómo el Mintic rebajó las contraprestaciones del sector postal considerablemente y está aumentando las contraprestaciones del sector TIC y lo último que quiero decir es que en esas en esas lo que ustedes llaman inflexibilidades hay algunos aspectos que tienen que ser estudiados por ejemplo a mí me llama la atención de cuando de que las RC durante mucho tiempo inclusive la la tuya Mauricio no pasaban del 1% de los gastos de funcionamiento y se subió radicalmente cuando estuvo no me acuerdo la fecha Germán Darío y sin embargo pues uno tiene cuando se habla de la industria la industria no solamente son los operadores de telecomunicaciones la industria son todos los actores del ecosistema entonces hay que pedirles también reducción y apretada de cinturón como dice el viceministro a todas las entidades que hacen parte del ecosistema y estoy hablando de la CRC y estoy hablando de la Agencia Nacional del Espectro y RTBC que inclusive lo que dice la ley es que el fondo podrá podrá financiar la RTBC pero él podrá se volvió una obligación quería simplemente decir eso porque son ajustes que hay que hacer al modelo y que no se consideraron muchísimas gracias doctor Camilo bienvenido primero muchas gracias me parece muy importante tener este momento porque estamos logrando anticiparnos a una hecatombe que puede darse por una mala decisión nosotros venimos repitiendo que buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana y si tomamos una mala decisión hoy con los mismos argumentos que el vice nos ha dado el doctor Gabriel nos ha dado unos argumentos que yo traía para la defensa y usted me lo hizo muy inteligentemente volteándolos como la necesidad para llevar los recursos que requiere el gobierno me parece importante que entendamos dos cosas la primera nosotros estamos haciendo un estudio lo estamos haciendo con la sieda y con la desco para presentarles al colombia cómo debería bajar esta contraprestación y cómo debería llegar a valores muy inferiores a los que ustedes están teniendo con los eventos que ustedes nos han mostrado estamos viendo que no solucionamos nada pero si estamos matando la gallina a los huevos de oro estamos poniendo a las empresas que han venido colaborando y que han hecho un compromiso simultáneo con el gobierno nacional para lograr el 85% de la cobertura para lograr la universalidad y el cierre de la brecha digital con esto lo que vamos a hacer es hacer un frenón en seco y muy seguramente no vamos a lograr el cometido que es el punto central de este proceso y estamos haciendo todo lo contrario aquí pues ya me quitaron una parte importante de lo que estábamos hablando la RTBC es un podrá no un deberá ahí está el primer punto donde tenemos un ahorro gigantesco que tenemos que poner en un momento determinado segundo no cambiar lo estaba diciendo antes huevos con manzanas y peras porque no estamos viendo el entorno como es es fundamentalmente importante ver el entorno latinoamericano porque todo lo que estamos haciendo nosotros es competir con ellos mismos y hoy nos están poniendo condiciones absolutamente distantes a la realidad para poder ser competitivos y tercero es muy importante entender que nuestro sector en la parte de impuestos ha caído esto no lo estamos inventando si ustedes revisan lo que estaban pagando nuestras impuestas de impuestos ha disminuido fuertemente y esto es la realidad del mercado lo que estaba diciendo usted viceministro clarísimo lo que usted paga y lo que yo pago hoy por la cantidad de servicios que me están dando es absolutamente distante a la realidad y esto es en detrimento de las finanzas de las empresas en beneficio a los usuarios gracias a Dios pero como usted lo dijo también se está perdiendo la calidad para poder lograr equilibrios entonces hoy simplemente tenía tres puntos que quiero dejar es fundamental replantear los supuestos financieros con datos realistas que reflejen las dinámicas actuales del sector TIC evitando proyecciones basadas en variables demográficas que no implican el comportamiento económico del sector es la primera cosa que queremos dejar ahí hay un supuesto que no es lo están haciendo de manera demográfica y esa parte no es importante para nosotros es peligrosa por el contrario incrementar la tasa en un mercado en contracción podría generar un impacto negativo en la competitividad y en la inversión necesaria para cerrar la brecha digital que es la más importante de los procesos y la última la solución debe enfocarse en optimizar la estructura del FUNTIG priorizando proyectos de alto impacto y donde los recursos se utilicen de forma eficiente para cerrar la brecha digital aquí le quiero contar que encontramos más casos de funcionamiento que están elevados que podríamos quitar y una parte muy importante los gastos complementarios que son casi 13 mil millones de pesos que están en este momento y que serían muy importantes para hacer esa caja de ese proceso simplemente por último decirles que me parecería importante que en tres minutos podamos entregarles el informe que hizo la universidad nacional y que es muy importante porque es ver la misma moneda desde la otra cara y donde creemos que podemos llegar a un punto de encuentro y no cambiar las reglas de juego en este momento porque podríamos repito borrar lo que hicimos con la mano en este momento haciéndolo con el COO así que muchas gracias y aquí les doy la oportunidad si nos permite entre ellos buenos días mi nombre es Manuel Rojas yo soy doctor en economía de la universidad de la universidad estatal de pensilvania y hago parte del grupo consultor contratado por el desco para hacer un análisis sobre la tasa de contraprestación periódica voy a hablar sobre tres puntos críticos que nos llevan a cuestionar las propuestas del documento técnico de soporte sobre la tasa de contraprestación periódica las cuales son los supuestos y metodologías utilizados para utilizar los cálculos financieros la desconexión entre el análisis de mercado y las propuestas finales y los problemas estructurales y eficiencia de la gestión del FUTIC el documento técnico propone un aumento de la tasa de contraprestación para cubrir el déficit proyectado de 1.6 billones de pesos para los próximos cuatro años sin embargo las bases de este análisis presentan varias inconsistencias el documento utiliza metas de inflación y la tasa de inflación del sector para proyectar los gastos del FUTIC consideramos que utilizar estas tasas es un escenario muy optimista que genera estimaciones poco confiables sobre los gastos futuros además para proyectar los ingresos del sector se utiliza una tasa de crecimiento poblacional y de hogares este enfoque es inapropiado ya que aunque la población y los hogares han continuado creciendo los usuarios del sector TIC no lo han hecho de la misma forma y muestran un estancamiento como se demostró en el informe que nosotros hicimos en la Universidad Nacional incluso al proponer elevar la tasa al 2% el documento reconoce que esto no eliminaría el déficit estructural dejando un faltante significativo esto evidencia que el problema no es la tasa actual sino la estructura financiera del FUTIC lo cual me lleva a la siguiente parte y es que hay una desconexión entre el análisis de mercado del sector y las propuestas del documento según el mismo documento el análisis de mercado muestra que las tendencias de contracción tanto en los servicios de voz como en los servicios de datos por lo que incrementar la tasa en este contexto podría agravar los problemas limitando la competitividad y dificultando las inversiones necesarias para expandir la conectividad en zonas rurales vulnerables además Colombia tiene una de las tasas más altas de la región lo que lo pone el país en una desventaja frente a competidores internacionales las propuestas deberían ser coherentes con la realidad del mercado y en lugar de aumentar la tasa el documento debería explorar incentivos para mejorar la competitividad y fomentar inversiones del fondo lo que me lleva a mi último punto y es que el documento técnico no aborda de manera suficiente los problemas internos del FUTIC que afectan directamente su sostenibilidad una parte significativa de los recursos del FUTIC se destina a transferencias y gastos administrativos en lugar de financiar proyectos que impacten directamente el cierre de la brecha digital según el análisis financiero realizado por la consultoría que nosotros realizamos aproximadamente el 80% de los recursos se emplean en transferencias y subvenciones como lo mencionaron el funcionamiento de la RTVC el 80% en contraste los recursos destinados a proyectos de inversión para el cierre de la brecha digital que deberían ser el foco del fondo han disminuido durante los últimos años y los niveles de ejecución de estos recursos no han superado más del 78% lo que evidencia una gestión deficiente además no existe ninguna evaluación de impacto que demuestre como estas inversiones del fondo han contribuido con el cierre de la brecha digital por lo que sin esta información resulta imposible justificar un aumento de la tasa es fundamental revisar la estructura del fondo optimizar sus gastos y garantizar los recursos que se utilizan de manera eficiente para cumplir con el objetivo y cerrar la brecha digital con esto termino mi intervención y muchas gracias bueno sí señor sí señor sí incluso nosotros tuvimos con el viceministro una sesión con los operadores con Andesco y con la universidad nacional donde nos hicieron una presentación de los resultados de este estudio y pues obviamente tendremos en cuenta las observaciones es muy importante a todas las personas que han intervenido como les decía al principio presentarnos por escrito las observaciones que han hecho aquí de manera verbal le quería antes de darle la palabra a Carlos Tellez de Tivo algunas presentaciones o intervenciones que se han hecho a través del chat y Sandir por favor rapidito muchas gracias doctor tuvimos un máximo de 186 personas en el conectadas en la reunión virtual y tenemos una intervención en el chat del señor Fabián Muriel de Redes Sur quien manifiesta que es importante tener presente variables como la piratería en señales de televisión cobros sin regulación por parte de entidades de gestión colectiva de derechos de autor aclara que el tema no es el pago de la contraprestación que la falta de regulación que pone en peligro la operación de los PRST a tener en cuenta que la piratería es el tema más dañino no solo para televisión sino también para ISPs en cuanto a la gestión de anchos de banda dado que este tipo de transmisiones vía IP congestiona el uso de la red tenemos otro comentario nos identificó que es importante profundizar en otros medios de financiación del FUTIC diferentes a los aportes por contraprestación periódica o espectro radio eléctrico teniendo en cuenta la proliferación de nuevos actores y servicios que modifican las dinámicas de mercado otro aporte como proveedor de internet creo que deben considerar factores diferenciales en la contraprestación periódica para los pequeños ISPs que están desplegando internet en región reduciendo la brecha digital y de conectividad perfecto bueno igual a las personas que están conectadas pues también nos quedamos con las observaciones que han formulado a lo largo de la socialización y también se dará respuesta invitamos al doctor Carlos Telles de Colombia Móvil adelante bueno no primero que todo desde Tigo Colombia Móvil UNE y EDATEL pues le agradecemos al ministerio este espacio nos parece como siempre viceministro y pues equipo del ministerio muy importante poder compartir con nosotros las inquietudes que tenemos sobre el alza de la contraprestación nosotros digamos teníamos un parangón muy corto sobre lo que ha sido la tasa de contraprestación que el viceministro lo dijo muy bien digamos teníamos una tasa promedio hace cerca de 20 años que comenzaba en el 7% y hoy tenemos vigente una tasa y esperamos que siga vigente una tasa del 1.9% pero eso tiene una historia de por qué llegamos de allá hasta acá esa tasa del 7% si digamos los que recuerdan un poco de esa historia era porque se nutría de diferentes factores hoy día como lo dicen los consultores prácticamente el único factor que contribuye al fondo o el más importante factor no el único sino el más importante pues son los servicios móviles a través de la venta del espectro del arrendamiento del espectro perdón o de los ingresos que nosotros entregamos vía la contraprestación en ese momento pues era más la interconexión los cargos fijos algunas subastas de espectro y demás eso a qué nos lleva a lo siguiente hace en el año 2019 cuando la tasa se ajustó yo nunca digo bajó porque siempre es un ajuste con la realidad económica del país en el año 2019 teníamos un PIB del 3.3% hoy el PIB del sector es del 1.8% teníamos una inflación del 3.8% hoy tenemos una inflación acumulada del 5.9% el déficit fiscal en ese momento era del 2.5% hoy el déficit es del 5.2% el presupuesto del FUTIC hace 14 casi 14 años era del 1.2 billones de pesos hoy tenemos un FUTIC de 3.5 billones de pesos creo que es el fondo no parafiscal más grande del país tal vez es el del SOAD es el segundo y nosotros deberemos ser el primero la ejecución del FUTIC en el año 2019 cuando se bajó la tasa del 2.2 al 1.9% era del 91% hoy día la ejecución del FUTIC no llega al 30% todo eso nos lleva a lo siguiente en el 2019 el ARPU de los servicios móviles que como digo es el mayor contribuyente del fondo sin demeritar a nadie por supuesto era de 8.500 pesos hoy día el ARPU del sector certificado por la CRC es de 5.000 pesos es el ARPU más bajo de Latinoamérica para nosotros esto es un problema coyuntural de política y de inversión porque como vimos en la gráfica de los consultores que reconozco su estudio y su ejercicio entre el 1.9 y el 2% el déficit que estamos tratando de cubrir es de 70.000 millones pero el fondo tiene un hueco acumulado de 1.5 billones de pesos ¿de dónde van a salir esos 1.5 billones de pesos para cubrir digamos todo lo del fondo? no dejamos de reconocer desde Tigo y Colombia Móvil viceministro y equipo los esfuerzos que ha hecho el ministerio y los tengo que nombrar el ministerio por primera vez en 20 años ajustó la tasa de indexación eso es una colaboración con el sector supremamente importante eso estimula las compras de espectro yo lo que veo en el informe y me perdonen es un panorama bastante negro porque lo que estamos viendo es que no van a haber compras de espectro a futuro las renovaciones van a ser muy pocas surgidas tal vez en el precio como se lo hemos dicho el ministerio en otros momentos también tenemos que reconocer el ajuste que hizo el ministerio en el esquema de garantías viceministro solo un dato a nosotros hoy día los operadores móviles por una decisión del ministerio no nos aplica la nueva tasa de indexación en los permisos viejos en los permisos del 2019 eso crea un hueco en nuestras empresas profundamente grande que lo tenemos por los próximos 16 años del permiso de 700 en especial todo esto para decir que en el año 2019 cuando se bajó la tasa cuando se ajustó la tasa perdón teníamos un mercado brillante teníamos un mercado en evolución y todos los indicadores daban que los próximos 10 años íbamos a tener un mercado brillante hoy la realidad es diferente por tanto nuestra solicitud viceministro y equipo del ministerio es tal vez no tocar la tasa en este año no hacer un ajuste en este año sino esperar un momento más adecuado en que por lo menos los arbus del sector crezcan y con nosotros den la suficiente rentabilidad para buscar una solución integral que la hemos pedido para ese 1.5 billones y no el efecto de este año que serían los 70 mil millones muchísimas gracias no estuvo bien estuvo bien unos segunditos continuamos con Lorena Angarita de Red Intercable y seguimos después de Lorena con Gale Mayor de Azotica un saludo muy especial al ministerio de las TIC a la gente que nos acompaña y a la gente que nos ve a través de las pantallas de la reunión que se está adelantando en el día de hoy la crisis económica del país no solamente se está viendo afectada en lo que es la economía en general también la industria de telecomunicaciones ha sido golpeada por muchos factores entre ellos lo que hablaba Fabián Muriel de nuestra red seguro en Antioquia el tema de la piratería es un tema que nos tiene completamente azotados y para mí y para todos aquellos que hacemos parte del sector es muy deprimente ver cómo en los eventos que hemos estado pese al cariño que tenemos hacia el ministerio la consideración que les tenemos al ministerio y la presión que existe también por parte de algunos que hacen parte del gremio el hecho de no hacer control frente al tema de la piratería la piratería es el asesino de la industria la piratería se ha convertido en uno de los problemas número uno y ha afectado directamente los ingresos no solamente de televisión por suscripción sino también de internet de los registros que aparecen en la base de datos del ministerio hay muchísimas empresas la explosión ha sido una constante durante los últimos años porque no solamente están pirateando sino que están jineteando los registros es tan fácil acceder a un permiso por parte del ministerio que esto se convirtió en lograr democratizar el servicio de la televisión que fue lo que buscamos en la ley 1978 en un atentado contra la industria una de las cosas que nosotros planteamos en este momento es que de pronto se piense en un aumento de la compensación pero en una línea transversal donde puedan accederse a todos esos escenarios estoy segura que si se revisan esos valores va a ser muy fácil el segundo tema que queríamos hablar el tema de las exoneraciones ni son todos los que se exoneran ni están todos los que están ni son todos los que debieran entonces el dinero que se está perdiendo por exoneraciones tampoco es que sea mucho y la gente tampoco está accediendo porque las proyecciones que se plantean o la forma en la cual la gente puede hacer uso de esas exoneraciones pues no es tan práctico ni tan masivo como podría plantearse ahora bien de estos personajes que se están exonerando cómo se está planteando el tema cómo está el tema en las regiones está realmente siendo consecuente con lo que necesita la industria el tercer tema relacionado con este proceso de exoneraciones y es algo que planteamos en la discusión del plan de desarrollo de Bogotá es el tema del cobro de infraestructura de la postería ahí espero no entrar en choque con los compañeros del tema de las electrificadoras pero si mal no recuerdo en el año 2012 nosotros hicimos un estudio un debate de control político en Bogotá donde Codensa recibía por cobro de infraestructura de la postería 90 mil millones de pesos dineros que salen del país sin ayudar a las comunidades a las ciudades a los departamentos y nada eso es espacio público qué plata de esa de la cual ha sido víctima la industria de telecomunicaciones en los cuales todos somos línea transversal le está recibiendo al país y no llega al fondo no es justo cuando yo llegué a este negocio el negocio estaba considerado como uno de los negocios más rentables del país y por eso tenemos seis sociedades de gestión colectiva que se han convertido en un drama para todos la piratería la acusación el cobro de infraestructura la postería nosotros como bien lo decían los compañeros que me antecedieron la industria ha sido absolutamente condescendiente y apoyando todo lo que le ha sido posible no solo en los procesos sino en todo lo que tiene que ver con el proceso de la conectividad en el país pero también necesitamos que los demás que están al otro lado como los que se favorecen de nuestros servicios también se pongan la mano en el corazón y contribuyan en Europa y en otras partes del mundo para terminar se le hace algún tipo de solicitud de compensación a plataformas como Google porque no se puede pensar también que este fondo se favorezca y como bien lo hablábamos antes de empezar aquí tenemos que apretarnos el cinturón pero no solamente la industria también el gobierno y todos entrar en consecuencia porque este país es de todos y como siempre digo juntos lo podemos todo ahí adelante y se prepara Germán López de la CCID muchísimas gracias Eduardo Vice a los consultores muchísimas gracias por atendernos el día de hoy Vice yo tengo varias observaciones que fueron radicadas incluso antes de la publicación con la preocupación que teníamos efectivamente que ya se nos estaba enciendo el término para hacer la revisión pero quería hacer varias acotaciones frente al estudio que también desde ASOTIC nos los estudiamos de manera muy juiciosa y lo analizamos y lo hemos discutido con varios del sector y cuál es la preocupación real frente a lo que nos presenta en el día de hoy desde el primero de mayo de este año se hizo la revisión frente a la contraprestación de los servicios postales es decir la radiografía de lo que estaba pasando en el sector por supuesto para tomar una determinación sobre esta reducción ya la teníamos predeterminada también para producir una reducción frente a la televisión abierta también lo tendríamos que hacer ¿qué pasa? estamos a muy pocos meses de que se acabe el año hubiésemos querido participar porque entendemos que dentro del estudio no se hizo una participación activa frente al sector donde podríamos decir ¿qué es lo que en realidad está pasando con el arco? ¿cuáles son los proyectos que están impactando? y efectivamente el tema de la ilegalidad nos tiene completamente descompensados en el sector cuando estamos hablando que en un sector hay un 50% de operadores ilegales pues por supuesto tenemos que ver cómo vamos a propender para traerlos hacia acá esta medida regulatoria hace totalmente lo opuesto no estaríamos trayendo a los nuevos operadores sino lo estaríamos alejando cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de 1978 creímos que íbamos a hacer eficiencias en el fondo y que nos íbamos a poner de acuerdo de cómo íbamos a lograr este tipo de eficiencias creo que pues por supuesto nos vino una pandemia la discusión es tarde y adicionalmente si usted se pone a analizar y por supuesto lo puede analizar frente a los datos nosotros en temas de servicios de televisión cambiamos completamente ya no estamos ya estamos hablando de servicios convergentes ya no somos televisión por suscripción como tal antes teníamos una licencia 60 operadores sí contrapestábamos entre el 8 como lo determinaba ahorita Andrés Tellez a mí me daban muchas veces el 10% pero no tenía que pagar la tasa de la CRC y estamos hablando de 60 operadores hoy en día ya superamos los 3.000 tampoco dentro del estudio que se contempla del ministerio tampoco se tuvo en cuenta los factores exógenos pagos de derechos de autor que me comen a mí el 4% de mis ingresos no lo estamos teniendo en cuenta tampoco estamos teniendo en cuenta el cambio y la fluctuación del dólar eso también nos afecta a nosotros de manera directa dice yo reconozco y yo soy una principal defensora en cuanto a la mirada de las regiones la mirada a tratar de formalizar a este tipo de operaciones pero subir la contrapestación en este momento va en contravía de lo que queremos que es lograr la mayor formalización creo dice que nos tenemos que poner la mano en el corazón y identificar si efectivamente la reducción en el sector postal y televisión abierta también podrían llegar a ser un huequito y un hueco que estaríamos asumiendo operadores que estamos haciendo país en las regiones como lo está haciendo el sector postal y lo hace la televisión abierta es decir creo que la funcionalidad del ministerio si bien es lograr ejecuciones justas frente al fondo y que nosotros podamos empezar a estudiar genuinamente otras fuentes de financiación como lo hemos dicho pago TT fair sharing creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar creo que el esfuerzo que ustedes han venido haciendo de tratar de lograr este tipo de procesos creo que sería completamente contraproducente si ahorita con la ley y con la inclusión de estos operadores para que no paguen la compensación que nos hace pensar que subir la contraprestación va a hacer que estas personas se formalicen esa es la pregunta que nos tenemos que hacer si nosotros seguimos subiendo la tasa menos van a venir nosotros tenemos que lograr para que este tipo de operaciones pequeñas y medianas entren al sector es garantizarle que no vamos a cobrarle una tasa que para ellos mismos no les da no les da dice yo finalmente quiero decir yo finalmente quiero decir que voy a seguir sentando las mismas posiciones en los tres documentos que hemos radicado aquí vamos también a radicar unas posiciones por frente a su TIC pero creo que el tema económico en Colombia no está para que nosotros subamos la contraprestación y si efectivamente se hizo un estudio para postales y para televisión abierta porque no nos invitaron desde ese momento para analizarlo muchas gracias Continúa Germán López de la CSIT y culminaríamos ya con Sandra Patricia Escobar de Una Proyectos Vale Ah y bueno y una de Bueno muchísimas gracias por el espacio muy buenos días para todos por supuesto dice el equipo del ministerio el equipo consultor nosotros desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones aparte de los argumentos que ya muy bien han expuesto los colegas de las demás asociaciones y operadores creemos que es importante también poner de presente el impacto que una medida como la propuesta de aumentar la contraprestación periódica puede llegar a tener sobre el ecosistema digital del país tal vez algo que nos diferencia de los demás gremios que han participado antes de nosotros es que también dentro de las SIT se encuentran no solamente las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones sino también las empresas encargadas de prestar servicios de TI servicios sobre internet también fabricantes de software y dispositivos y algo que se ha mapeado no solamente desde la industria sino incluso desde el mismo trabajo que viene haciendo el gobierno nacional es como la conectividad es un habilitador para todas las demás tecnologías y como en últimas la conectividad y el acceso a servicios de telecomunicaciones se convierte en un elemento fundamental para lograr movilizar y aceitar todo el ecosistema digital del país en ese sentido nosotros desde la SIT hemos sido muy insistentes en promover estrategias de simplificación regulatoria en promover estrategias de que promuevan también la seguridad jurídica que promuevan la seguridad en las inversiones de los distintos actores del ecosistema y precisamente vemos en este aumento de la contraprestación un elemento que puede llegar a afectar el ambiente para la realización de esas inversiones por supuesto en el sector de conectividad en el sector de telecomunicaciones y con el impacto que eso puede llegar a tener también sobre otros sectores del ecosistema digital y también por supuesto esto como podría llegar a tener también un efecto negativo en últimas para los usuarios ya sea en términos de calidad o en términos de precios en ese sentido creemos que es importante revisar y revaluar este aumento de la contraprestación precisamente en aras de lograr mantener un ecosistema digital saludable que por supuesto se construye sobre la conectividad se construye sobre los servicios de telecomunicaciones y que se acerque también a esta conversación desde una perspectiva de simplificación normativa de simplificación de la regulación de manera tal que nosotros podamos continuar avanzando esos objetivos que tiene el gobierno nacional no solamente en términos de conectividad sino también en términos de tecnologías emergentes e incluso también por ejemplo de infraestructura y gobernanza de datos entonces es muy importante tener esa perspectiva también de ecosistema de cómo la conectividad es un habilitador del ecosistema digital y cómo esta medida podría llegar a tener un impacto negativo también sobre otras áreas del ecosistema de TIC del país muchísimas gracias tenemos un par de preguntitas de las personas que han están conectadas antes de continuar para cerrar con Sandra Patricia Escobar de una proyectos tenemos una última intervención de Gustavo Larraburre de Acier nos dice que está confirmado que el sector debe asumir hoy una serie de retos y desafíos para la sostenibilidad de sus inversiones como por ejemplo el incremento exponencial del tráfico de internet sumado a ello según el Banco Interamericano de Desarrollo las cargas fiscales tasas y contraprestaciones versus los ingresos sitúan a Colombia por encima del promedio de la región únicamente por debajo de Perú en este sentido no considera que un aumento en la tasa debería ser evaluado luego de una reestructuración de los gastos del fondo con el fin de evitar una contracción de inversiones perfecto muchas gracias Sandra Patricia y contigo concluimos las intervenciones muy buenos días para todos los que están hoy reunidos acá me dejaron el final pero pues considero que ya todo está dicho pero no antes sin dejar también otros temas sobre la mesa yo soy Sandra Escobar directora de proyectos de la gremiación una Colombia y estoy representando un legado un legado de más de 30 años en el país representado y con algunas de las familias conocidas los ríos el ingeniero Hoffman Ríos hoy pues estoy aquí representando este legado que solicitamos desde la gremiación teniendo en cuenta todo el desarrollo de la reunión es que se siga protegiendo la pequeña industria la cual representamos a través de esta gremiación porque si vamos a mirar los actores iniciales de todas estas contribuciones han sido esa industria pequeña que se ha levantado y que ha contribuido y que año tras año ha hecho sus aportes porque ya es un hábito en sus economías pero qué pasa si empezamos en palabras coloquiales patiar la lonchera que son las personas que han sido consecuentes con las contribuciones y demás pues claramente va a haber un dolor en el sector ya lo han dicho otras personas que se pararon aquí que hay muchos actores en que también los podemos involucrar en la línea de conectividad infraestructura proveedores y otros digamos que si nos ponemos a indagar toda la línea encontramos muchas personas y cómo podemos fortalecer el FOTIC a través de toda la línea toda la línea de conectividad un ISP no conecta solo un ISP no conecta porque lo haga de manera autónoma con un equipo humano sino porque tenemos proveedores tenemos carrer y tenemos adicional toda la línea que nosotros como contribuyentes debemos que cubrir adicional a eso es importante que siempre desde las ISPs que representamos a nivel nacional si es importante recuperar la liquidez del FUTIC porque prácticamente es hoy la que está financiando los proyectos que están en región y hoy por hoy esos pequeños fomentos que nos han brindado a nosotros las ISPs es donde nosotros necesitamos realmente ahí la inversión entonces necesitamos como decía Samuel al inicio revisar cómo está la casa mirar en dónde estamos haciendo de pronto inversiones o contribuciones que no están aportando realmente al cierre de la brecha digital como Mintix se ha propuesto entonces pues no siendo más muchísimas gracias a todos ustedes bueno con esto con esta última intervención de Sandra Patricia pues damos por concluida este evento de socialización del informe de soporte para la decisión de la contraprestación Ministerio TIC Ministerio TIC de la contraprestación